A partir de este momento, la combinación de ruidos y sonidos hará vibrar todo tu cuerpo. Aquí inicia el mejor ambiente, con las mejores mezclas de un DJ que sigue innovando día a día. Luces, pantallas, audio, listo. Ahora te presentamos el concepto totalmente renovado desde Estapan de la Sal, Estado de México. Llegas a este lugar. DJ Flavor. DJ Flavor. DJ Flavor. Tocándote los mejores géneros. Banda. Sí, sí, señor. Yo soy de rancho. Soy de bota hacia caballo. Cumbias. Es para ti el abandonarme, es para ti el abandonarme, es llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos. Bachatas. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, háblate, no haz conmigo. Electrónica y más. Ahora sí, llegó el momento de comenzar. DJ Flavor. Iniciamos. DJ Flavor.